Hey mi gente hermosa, mi gente honrada y trabajadora, ¿dónde creen que andamos? Esta vez no andamos de vago ni nada, esta vez me dejé venir con un grupo de amigos ellos son ciclistas, hacen el deporte de ciclismo y pues tuve la dicha y el placer de que me invitaran a dar un paseo y vamos a dar un rol con estos compas y hoy quiero entrevistar a estos compas pues ellos tienen un evento próximo 24 de julio donde van a llevar a cabo una ruta de ciclistas y hoy me encuentro con estos jóvenes y hoy vamos a dar una pequeña, vamos a recorrer la ruta vamos a ver y vamos a estar el 24 de julio vamos a grabar el evento hoy quiero presentarles a estos compas ¿algo? ¿nada? Realmente invitados todos desde los 5 hasta los 90 para que asistan a esta bella y hermosa ruta de Coyuca de Benítez los invito en realidad para que disfruten la naturaleza el ambiente, la hermandad y todos están actualmente invitados este 24 de julio para esta próxima carrera de Coyuca Bike gracias ¿algo que nos queda así compas? como les podríamos decir están todos invitados para que sientan la emoción de como es una carrera aquí en Coyuca para que conozcan la ruta de aquí del Sarsal y se salen por Aguas Blancas porque muchos preguntan por donde va a iniciar y les decimos no, pues va a iniciar por el Sarsal y terminan en Aguas Blancas y se sacan de onda porque no conocen digo, traten, bueno, los invitamos a asistir para que conozcan la ruta vean como es de bonita la ruta, todo el camino y vean la emoción de lo que es una carrera y todos los niveles que hay en una carrera también para que vean cuántos ciclistas va a haber y cómo es el ciclismo ok ¿algo que nos quieran decir compas? asistan a la carrera no pierden nada con asistir va a estar muy bonito desde nuestro punto de vista no es muy pesada la ruta es un poco larga pero divertida ok, ¿algo que nos quieran decir por allá? como dice mi compañero la verdad es una muy buena pista no es nada más que es cuestión de ganar sino de divertirse porque primero está el deporte y pues aquí están mis compañeros como pueden observar ellos primero empezaron divirtiéndose y ahora corren con nuestro equipo ok ¿algo? y también nos invitaríamos al reconocimiento de la pista para que más o menos tengan una idea de cómo será y que será un domingo antes de la carrera el domingo 17 de julio los esperamos pues ahí están las palabras de mi compa Ricardo dice que nos hacen la invitación a todos un domingo antes del 24 de julio ¿para qué? para que aquellos ciclistas que quieran integrarse a la carrera pues conozcan la ruta entonces lo importante no es ganar sino participar déjate venir y aquí nos vamos a encontrar saludos pues aquí andamos mi gente pues ya nos vamos vamos a la ruta vamos a ver qué onda se va a poner bueno se va a poner chido los invito a que sigan mi canal este 24 de julio vamos a hacer el video y vamos a conocer la ruta de la cocotera saludos y bendiciones despídense nos vemos ¡Suscríbete! 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 Pues aquí vamos la protección civil y aquí están los compas vamos para allá vamos con todo menos con miedo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Dale primo! ¡Dale! ¡Vamos con todo! menos con miedo campo traviesa todoterreno ¡Wow! esto es una maravilla, miren no saben como me siento de emocionado la ruta de la cocotera esto es esto es micoturismo señores miren sequen la calidad de la ruta ¡Atra vez! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Sube, sube ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Menos con miedo! esta esta, solamente los expertos yepa 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 todo bien como ustedes pueden ver mi raza pues ahí vamos todo bofeado muy a duras penas pero ahí vamos chequen estos compas van felices y contentos están en su hábitat y pues van chidos estos vatos miren ¿cuánto tiempo llevamos? ¿40 minutos o 20? 20 minutos campo traviesa desde que dejamos la carretera hasta acá y pues ahí vamos ecoturismo andamos ecoturisteando y pues yo me dejé venir con estos compas, un grupo de ciclistas, ellos van felices y contentos y yo voy a luchar panzoncito pero aquí voy algo para la cámara saludos, los invitamos este 24 de julio a que asistan y iban en carne propia la experiencia de la quinta fecha serial del Lísico aquí en la costa grande de Cuyuca de Benítez están todos invitados a través de la página de Facebook costa A Méndez síganos también en Cuyuca Vice en Facebook gracias a todos pues ahí estamos y seguimos vamos con todo menos con miedo pues aquí vamos raza campo traviesa y pues poco a poco estos vatos van como pececitos en el agua es su hábitat y van a todo dar yo voy dando las últimas pero aquí vamos miren saludos y seguimos en la ruta de la cocotera vamos aquí está mi poderosa miren va dando las últimas pero aquí vamos saludos raza vamos por más gracias a todos gracias a todos Pues aquí vamos, como los huevos del cuchillo hasta atrás, pero ahí vamos, como ustedes pueden ver mi raza miren, allá está Agua Blanca, estamos llegando a la ruta, vamos despacio, pero aquí vamos. ¿Todo bien compa? Sí, aquí andamos, aquí andamos, no bajes así, con las bielas así, intenten mantenerse con los dos pies así, porque si usted va asentado, lo que va a hacer es que un bache o algo, una piedra, lo aviente, ok, bueno, indicaciones de estos compas, expertos en la materia, pues aquí vamos, seguimos. Pues aquí vamos mi raza, vamos llegando ya, Agua Blanca, están estos compas, van como pececitos en el agua, es su hábitat, y yo pues, a muy duras penas, pero ahí vamos, no importa cuánto llegues, si llegas al último, pero lo importante es llegar, vamos en equipo, y esto es, la ruta, de la cocotera, ecoturisteando, ando. Mira aquí para bajar usted, tiene que poner sus talas así, y hacer fuerza hacia adelante, porque si usted los hace para atrás, usted se cae en un bache y se puede caer. Ok, ok, pues ahí están las indicaciones, mi instructor, y pues, vamos poco a poco, él es mi instructor, mi otro instructor por acá, y vamos, andamos de ciclista por esta ocasión, y vamos a cubrir el evento del 24, vamos a ver a ver qué tal nos va, saludos, seguimos, con todo, menos con miedo. Vamos, raza, aquí vamos. Bueno, mi raza, como ustedes pueden ver, hemos llegado, Agua Blanca, para muestra basta un botón, y pues estamos aquí en Agua Blanca, aquí está mi equipo, mi equipo de ciclista, instructores, mecánicos, y de todo, algo que nos quieras decir, compadre. Saludos, amigos, ¿cómo están? Recuerden que estamos ya en el tramo Aguas Blancas, la ruta todavía no acaba, tenía falta llegar hasta Coyuca de Benítez, este es un pequeño tramo, o una pequeña experiencia que aquí nuestro amigo Juan nos va a mostrar en los videos que él va a producir, ahorita los invitamos el 24 de julio a que asistan y vivan, también aquí a las personas que están aquí en Agua Blanca, a que salgan de su casa, el día 24 de julio, y presencien sobre esta ruta, sobre esta calle, van a pasar más de 200 competidores de toda la costa grande, los esperamos, saludos. ¡Vamos, vamos, 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 hacia arriba! Pues aquí vamos mi raza, como ustedes pueden ver, ya dimos la vuelta completa, estamos aquí en el módulo de la EFI, y pues vamos poco a poco, este es el grupo de ciclistas, experto en la materia, la neta, yo ya ando dando las últimas, pero ahí vamos, la misión es dar la vuelta completa y lo vamos a lograr, poco a poco, ahí vamos, como los huevos del cuche, hasta atrás, pero ahí vamos, saludos, con todo, con todo, menos con miedo. ¡Vamos! 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 Fuimos y venimos, venimos llegando, aquí viene llegando Protección Civil, como siempre, brindando la mejor seguridad, y pues aquí empezamos, y ahí vienen los dos últimos ya, como ustedes pueden ver, aquí, todo bien, ok, todo bien, ok, y pues acá viene un motociclista también, que se integra al equipo, y pues aquí empezamos, fuimos para allá, dimos la vuelta completa, y venimos de este lado, aquí está mi equipo, equipo de ciclistas, como ustedes pueden ver, somos aventureros, fuimos a hacer ecoturismo, y pues fuimos y venimos, y hoy pues quiero hacerle la invitación, verdad, a todos aquellos compas, que este, quieran a venir, pues déjense venir, y aquí estamos, una foto, la del recuerdo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!